en este vídeo vamos a ver cómo poder hacer una diagramación con html y css usando la técnica grid entonces más o menos lo que quisiera es este tipo de estructura en la cual tenemos un header aquí en la parte superior esto sería el main al lado izquierdo al lado derecho un área para el aside o la barra lateral y la parte inferior del footer y todo pues dentro agrupado mediante un div entonces voy a ir a mi html aquí ya tengo un archivo creado en sublime text un index.html y también tengo una hoja de estilos la hoja de estilos está vacía voy a vincular la hoja de estilos coloco la ruta de la hoja estilos y luego voy a colocar el rel style ya como te decía según esta imagen un div contenedor voy a trabajar con un div contenedor un header este es el header para que se pueda distinguir luego el main este es el main pongo aquí luego el aside este es el aside y vas a ver qué fácil es maquetar con esta técnica del grid esto vendría a complementar la técnica que ya sabes que normalmente es la de la de flexbox que es la que siempre he estado inculcando o tratando de enseñarles entonces este es el footer esta forma de trabajar también es bastante interesante entonces tengo un div que envuelve al header main aside footer a este div le voy a dar un nombre le voy a dar un nombre de clase le voy a asignar una clase se me ocurre darle page bueno si quisiera trabajar con la técnica con la técnica BEM de la que siempre también les hablo este sería el page header este sería el el page main este podría ser este podría ser el page aside este es el page el page footer o sea todo es la página el header de la página el main de la página el aside de la página y el footer o pie de página el pie de la página ya veamos cómo se previsualiza esto el resultado de esto sería algo así pues no hay nada de no hay nada de ccs a ver vamos a entrar con algo básico ccs en primer lugar la de siempre la de selector universal con el box box sizing border box ya sabes que siempre se inicia con el reset o normalize eso ya dependerá de tu forma de trabajar y a mi page para poderlo ver mejor voy a darle un border solid de un par de píxeles y de color negro ya todavía no empezó con la técnica grid aparte le voy a dar un ancho también un ancho máximo le puedo dar un max width de 800 píxeles solamente para el ejemplo y voy a centrarlo con un margin left auto y un margin right auto y vamos a ver que tenemos aquí mmm por qué no por qué no agarra dónde está el ah es que ahí dice pager y es page ya ahí está voy a darle vale y voy a agrupar de frente de una al page header coma al page main coma al page aside coma al page footer para que sepamos dónde están las cosas todos van a tener lo mismo un borde ya un borde y y le voy a dar un poquito de padding también un pain de 15 píxeles para que veamos dónde están las cosas ahí están mira header main aside y footer también le voy a dar al page un poquito de padding también un pain de 15 píxeles para que haya una distancia entre el page entre la caja principal y los elementos internos a ver tenemos esto ya muy bien ehh a ver cómo empezamos con la técnica grid grid la clase display tendríamos perdón tendremos que darle la propiedad display con el valor grid al contenedor entonces aquí voy a volver un rato al al dibujito que tenía aquí el contenedor de los cuatro elementos o grupadores semánticos es el div el más externo que es el que tiene la clase page entonces a él le voy a dar el display grid si previsualizamos no va a haber ningún cambio así que si creen que con eso basta para que la diagramación aparezca así como magia no va a pasar ehh lo que necesitamos indicar aquí en este dibujito he tratado de añadir algunas capas para entenderse mejor para entenderlo mejor imagina que esto es como una especie de tabla ehh cuántas líneas necesito para formar esta estructura no? entonces aquí he dibujado unas líneas unas líneas verdecitas que más o menos ehh cruzan todos los elementos no? que que vendrían a ser las líneas que requeriría como mínimo para formar esta estructura ya? y según estas líneas voy ahora a ocultar esta según estas líneas imagínate que esta es una tabla necesitaríamos una tabla de cuántas columnas? una y dos verdad? estamos una y dos entonces sería una tabla de dos columnas una columna gruesa o ancha y una angosta entonces aquí le voy a añadir la propiedad grid template columns y como quiero trabajarlo en porcentajes esto va a ser un aproximado de un 75% y el otro vendría a ser el restante que sería le voy a dar 75% y el otro sería el restante que sería el 25% ¿no? vamos a ver y ahí está 75 25 claro pero aquí no debe ir el main ¿no? ajá pero si no quieres estar calculando por ejemplo si al primero le hubieras dado 60 al otro tendrías que haberle dado 40 si al primero le hubieras dado 80 el segundo hubiera sido 20 al final tendrían que sumarlo 100 pero si no quieres estar haciendo ese cálculo lo que puedes hacer si ya está seguro que el primero debía tener 75 el segundo puede tener este valor que es como una un término añadido por por esta técnica del grid un FR que viene a a ser eh lo equivalente a llenar todo el espacio restante entonces no tengo que especificar 25% si he puesto 75 en el primer valor o no tengo que decir eh si en el primero le puso 80 acá no tengo que poner 20 entonces un FR va a llenar todo ese espacio restante ya entiendo un FR viene a ser una fracción una fracción de todo lo que queda pero como como todo lo que queda eh más que todo sería todo lo restante para que se para que quede más o menos claro acá pongo dos valores porque son dos columnas las que quiero ¿verdad? queremos dos columnas porque si le hubiera dado otro un FR estaríamos hablando de que queremos tres columnas una, dos y tres y mira lo que saldría el resultado aquí rarísimo mira una, dos y tres no quiero tres columnas ¿ya? ¿por qué? porque aquí según este dibujito que tenía aquí era una y dos una ancha y una angosta entonces le estoy dando setenta y cinco y un FR ¿ya? que también pudo haber sido setenta y cinco y veinticinco pero esto creo que es mucho más práctico que un FR ¿ya? hasta allí vamos ya espero que hasta allí esté claro ahora con respecto esto tiene que ver con la anchura de las columnas hay otra propiedad también para definir la altura de las filas porque al final de cuentas aquí ¿cuántas filas tenemos? una fila en la parte superior otra fila super ancha en la parte media y otra fila al final ¿no? tres filas y dos columnas pero ahorita no no quiero usarla porque en realidad al final de cuentas nosotros no sabemos las alturas que van a tener el shader o la altura que va a tener el main o la altura que va a tener el footer porque porque la altura se le va a dar su propio contenido ¿ya? entonces esa propiedad para indicar alturas si en un momento la necesitas va a ser el grip template rows que viene a ser que porcentaje de la altura va a tomar cada cada columna perdón cada fila ¿ya? entonces aquí yo le podría decir oye quiero que la primera fila sea 200px la segunda fila 400px y la tercera fila y 100px se me ocurre son tres filas entonces vengo aquí y mira ahí están pero como te digo no no la necesitamos porque la altura dejemos que la altura se la dé el propio contenido así que esto lo voy a comentar ¿ya? lo que sí quiero aquí añadir una que es muy útil que va a ser la de grid template areas ¿cuáles son las áreas que voy a necesitar? esta es útil y entiéndelo mira aquí también hice un dibujito para que entendieras por ejemplo todas estas dos estas dos celdas que están en la parte de arriba en la primera fila mira esta parte de aquí la de la izquierda y la de aquí ambas celdas por decirlo así van a pertenecer al header ¿verdad? esta va a pertenecer solo al main esta la de la derecha al aside y las dos de abajo las dos columnas de abajo van a pertenecer al footer aquí también lo he marcado para que lo veas mira las dos de arriba al header la de la izquierda grande al main la de la derecha angosta al aside y las dos de abajo al footer ¿ya? entonces lo que voy a hacer es eh en las áreas acuérdate de este dibujito tómale una foto así con la vista y lo que voy a hacer aquí es en grid template areas quiero entre comillas voy a colocar toda la fila de arriba ambas ¿verdad? son para el header entonces voy a colocar ambas celdas son para el header entonces voy a poner header header ¿ya? luego aquí para que se vea ordenadito lo voy a poner así ahora en la en la en la fila del medio la primera va a ser para el main y la segunda para el aside ¿verdad? entonces acá voy a poner main y aquí aside el punto y coma va al final ¿ya? entonces pongo aquí entre comillas y la última fila ¿para quién va a ser? mira footer y footer las dos celdas del final de la última fila ¿no? footer y footer entonces acá voy a poner entre comillas footer y footer ¿se entiende? al final estoy cerrando con el punto y coma lo hago así para que se vea ordenado ¿ya? mira si bien también lo pude haber hecho así ¿no? lo pude haber hecho así lo pude haber hecho así y esto ya está a ver vamos a ver mira ya está mira el header este es el header este es el main oh no está agarrando no, no falta aquí falta una parte todavía falta una parte eh vamos a indicarle que a ver aquí está faltando una parte está faltando ¿saben lo que está faltando? está faltando indicarle que el page header el page header debe tener una propiedad grid grid area y cuál es la área del del header voy a ponerle de nombre qué nombre le voy a dar header header a ver a ver vamos a ver aquí ahí está ¿ves? ay perdón me faltaría para el main main voy a poner main ya luego me falta la del eh aside acá voy a poner aside y luego me faltaría para el footer porque aquí le di footer ¿por qué le doy footer aquí? porque le doy footer entonces esto refrescamos y ya está mira el header el main el aside a la derecha y el footer aquí mira qué sencillo es esto pero para que esto se leyera un poco más ordenado lo ponía así te dije así se lee un poquito más ordenadito ya estas son las áreas ya se ve acá se le ya un poco más ordenado como aquí recién termina toda esta toda esta este valor aquí recién va el punto y coma no vayas a colocar punto y coma aquí punto y coma aquí ya entonces esto ya está y mira fácilmente se hizo una diagramación ahora quiero añadirle los espaciados entre las celdas también puedo añadirle la propiedad que es grid gap grid gap en la cual quiero indicar cuánto quiero que se separen entre las celdas 10 píxeles mira que veríamos aquí ahí está entonces yo ya podría venir aquí y ya luego tu crear de repente este ya no pones el header de repente acaba el h1 acá va a estar el logo de repente acá va a estar el menú no acá podría ser un h2 un subtítulo y todo va a funcionar correctamente mira acá pongo esto lo multiplico lo duplico lo triplico para que veas por eso es el tema que decía que no quería darle alturas porque quiero dejar que la altura se la de el mismo contenido mira como ya al añadirle contenido esto mira como agarra forma y y ya tenemos la diagramación hecha ya para terminar el video si alguien me dice oye por si acaso oye por si acaso necesitamos que la side esté a la izquierda y no a la derecha si me pidieran que la side estuviera a la izquierda y no a la derecha simplemente mira lo sencillo que sería hacer esto no tienes que tocar nada en el html uno dirá ah ya pues agarro el aside y lo subo aquí arriba del main no no tienes que ni siquiera alterar el html simplemente vienes aquí y en esta parte donde tenemos el grid en playeres invierto coloco aquí el aside primero y luego el main y mira como esto como magia sin que hubieras tocado una línea de código en el html mira como automáticamente cambió ahora claro aquí cuál es el problema que el aside ahora es súper grueso y no el aside es súper grueso y el área del main es súper angosto por culpa de quién porque aquí le dije que la primera columna iba a ser 75% pero podría haber aquí también tendría que haber invertido un fr y luego el 75% y esto ya está arreglado mira como solamente alterando el 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 css puedo hacer unas variaciones increíbles aquí en la diagramación algo súper loco supongamos que alguien que normalmente a veces no sé ha pasado que me dicen eh profesor y si yo quisiera el supongamos algo algo y si quisiera el header abajo y el footer arriba claro nunca supongamos algo un poco fuera de lo común ya quieres el footer abajo perdón el footer arriba y el header abajo no tienes ni siquiera que alterar el html aquí aquí en vez de dar header será footer footer mira que todo se controla desde el desde el desde el mismo css y aquí será header header no has tocado nada de html todo lo controlas del css y mira como este cambio ahora tengo el footer arriba y el header abajo excelente verdad o sea realmente lo fácil que logras hacer diagramaciones con con grid es muy interesante eh lo voy a dejar como antes mejor porque no voy a hacer que lo dejas con el no voy a hacer que lo dejas con el con el footer con el footer arriba entonces esto lo voy a poner aquí esto lo pongo acá ya está para el lado tengo header header aside y main footer y footer y aquí lo dejo como antes era ¿no? que era 75 la primera columna iba a ser 75% y la segunda iba a tomar un fr lo dejé en su estado original y ya está oh ¿qué pasó? ¿cuál es el problema? ahora todo se puso aquí ya claro porque aquí te voy a haber puesto main y aside porque ese era el orden miren lo importante ya está esto miren lo importante de tener un dibujito que te guíe ¿no? que te diga dónde está cómo empiezas todo ¿no? cómo empiezas todo empezó así empezó así luego definimos cuáles se iban a ser esas líneas que nos iban a ayudar a generar esa tablita imaginaria y luego cómo iba a generar mis áreas ¿no? bueno este es un un video explicativo de cómo poder hacer diagramaciones fácilmente con la técnica grid espero que te haya servido y lo puedas aplicar en tus proyectos eso es todo que tengas un excelente día codeando que no 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 no